Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas, hoy, hoy, precisamente hoy vamos a estar invitando a un amigo muy querido que nos acompañara durante todo este video, tenemos una sorpresa el dia de hoy, hoy vamos a hacer un pequeño platillo, se llama el ramen, no se si lo conocen no se si lo han probado ustedes, pero hoy vamos a hacer un poco de ese rico guiso y pues vamos a buscar a nuestro amigo que está en el parque de aquí, de esta colonia, acompáñenme amigos vamos a buscar a nuestro amigo que se sitúa acá en el parque y pues a ver si lo encontramos porque creo que todavía no ha llegado, entonces vamos a hacer un poco mas de tiempo para ver si, mientras llega y podemos platicar un poquito mas acerca de ese platillo que es el ramen, en si vamos a hacer, vamos a ver como sabe, como se hace y pues vamos a probar que tan picante que dicen que es, hola amigos, creo que ya es época del almendron, no se si pueden ver, pueden ver el almendron, el almendron, el almendron, el almendron, el almendron, el almendron. ahora es el tiempo que viene acá en esta cabaña, ya tiene tiempo, ya se ve deshabitada, ya se ve este, abandonada, ya casi seca, creo que, no tiene dueña, pero en fin, me gusta, tremenda mesa, bueno, pues seguimos esperando a nuestro amigo, amigo, donde te acabaste, dime, dime, donde te acabaste, ya es tarde, bien amigos, ya llegó nuestro buen amigo y querido, este, rodeo vlogs, que onda mi amigo, como estas, como, como estamos, bien amigos, saluda a la cámara, el día de hoy, este, rodrigo, rodrigo nos va a acompañar a hacer, bueno, un rico almuerzo, no, por eso estamos, este, haciendo este video, para que podamos ver como se hace el delicioso ramen, te conviene, te conviene picante, si, porque no, ah, ahí está, vamos a probar, por acá te meto, pues bien amigos, aquí tenemos el delicioso ramen, es lo que vamos a probar el día de hoy, a ver, que tal sale, y pues, vamos a empezar a darle, ¿qué te parece? ¿cómo lo ves? realmente, yo nunca he probado lo que viene siendo ramen, o sea, literal, va a ser mi primera recopada en ramen, y pues, creo que sería una de mis, o sea, sería una buena, o sea, reseña de si lo podrían probar ustedes o no, pues, vamos a darle, vamos a empezar a cocinar este, este, ramen, pues, lo primero que hay que hacer, es, poner, bueno, deben chance, pues, primero, vamos a agarrar una olla, una olla, llenarlo, más o menos, a la mitad, para, este, ya, hervir un poquito de agua, así, más o menos, una vez que tengamos el agua, pues, ya, lo ponemos a, a calentar, esperamos a estar caliente, y, pues, hay que esperar, más o menos, como unos, cinco minutos, va a aparecer, para que, pueda, hervir el agua, y poner, ya, el, ramen, para que sea, bien, amigos, aquí tenemos el, famosísimo ramen, lo que vamos a probar, y, pues, este, caliente, es de 500 y cuatro litros de agua, en, pues, cuatro litros, así, hasta que pierdo, no sé si es así, pero, ¿qué tal vez que se hace? Ni me diste, el, el, como todos tecaxeños, no siguen los pasos, ¿verdad? Si, la verdad, no siguen los pasos, pero, pues, ahora mismo se llama, ¿Por qué es cuadrado? Pues, no sé, así mismo, cuadrado, no siguen los pasos, no siguen los pasos, no siguen los pasos, no siguen los pasos, no siguen los pasos. Acá, pues, esta cosita, esta cosita, es la que, pica demasiado, así que, pues, rechárselo, y, vamos a esperar, a que se, suavicen. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Creo que también vamos a comer el pinchante para que se quede, ¿no? La neta, la neta, yo, diferente lo hago, no como dice acá. ¿Cómo lo haces? Primero pongo, lo saco de acá, y ya le pongo a eso para que pique más, así, va a estar, cañón esto. Amigos, casi se nos quema la sopa instantánea. Usted me hizo la reacción de Darien, que salió corriendo para apagarlo. No manches, casi se nos quema esa cosa, con poquito. Listo. Pues, creo que ya está, ya está el famosísimo, el famosísimo ramen, miren. Miren, 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 miren. Está genial. Hay que sacar el agua, cuidadosamente, porque está muy caliente el agua. Entonces, una vez sacado el agua, Bueno, una vez sacado eso, pues, vamos a sacar el ramen. Vamos a tomar, vamos a hacer el ramen. Vamos aquí subir un ramen y... te ponemos unos trastos para que para que se unplie un poco como lo ves, como lo ves, Rodrigo? bastante bien parece espagueti parece espagueti jajaja a lo bien o lo bueno rayos, picante 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 oh no manches no, 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 no no, 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 no no, la gota como huele ese, como huele ese como huele ese huevo a lo mejor however huele a picante huele a picante si mucho picante huele como a maris no, nada Por algo más camarón Algo así que digamos Bueno pues Están buenos señores Estarían que ellos serían los primeros en probar El ramen Así que estarían A mi entidad el primer Está muy caliente Parece un chino Bueno Hola Hola Una, dos Y te quemas Voy a suplar un poco Ahí va Una, dos, tres Está caliente Está bueno Está bueno Muy bueno Darío Está muy bien Tranquilo Tranquilo Muy bueno Muy bueno Pica Darío Pruébalo Danos tu opinión De que se pico Si pica Bueno chicos Desde aquí el video No, no, no Tienes que probarlo Tienes que probarlo Tienes que probarlo Para que Vigas a la gente Tan picante De los que A las personas que les gusta lo picante Pues la verdad Se lo recomiendo Porque Este tipo de ¿Cómo se le dice A este? ¿Qué? A este ¿Cómo panjar? ¿Comida? No, no es comida Es este Una sopa Sopa No, la sopa Nisi Va Yo la fui sopa Caramba Es sopa de rama Bueno, lo voy a probar Si ven que ya no ha sido videos De mi canal Ya saben Contra de que Ya saben La que Si pica En serio que si pica Demasiado Pica Horrible Pica grueso Es como si estuvieras Comiendo chera habanera La verdad Pica Literal A los que no les gustan Es picante No se lo recomiendo Y a los que Si les gustan A los que si les gustan Pues Si quieren Aquí está Ah, si está bueno Mira No se les hace Agua a la boca A mí no 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 Y lo tenemos que Ir a asar Amigo Lo tenemos que ir a asar Ese es el reto Este es el reto Amigo Si tienes compromiso No te recomiendo Que lo pongas Ay, duerme mi estómago Duerme mi estómago A los que tengan gastritis Por favor No lo coman No lo coman A los que les recomiendo La tercera edad La tercera edad No lo coman Bueno pues La verdad Si está Picante Picante A los que les gusta Lo picante Pues la verdad Muy buena Muy buena Muy buena comida El ramen Es una comida exitosa En todo Bueno en todo Japón Si no lo sabía Y hay Picantes Hay rámenes más picantes Que estos Que están los primeros Y no me gustaría probarlo La verdad Pues Pues les damos a nuestro amigo La verdad Gracias por venir Gracias por acompañarme No, gracias Gracias por cultivar Me a comer algo picante Te va a dar por ti Amigo Te va a dar por ti Te va a dar por ti Yo no pensaba Que esto iba a estar así Bueno les recomiendo Que sigan su canal De Darien Sube muchos videos Padres Y pues A la gente que le gusta Conocer Y que están Comida O en Diversión Pues Darien es uno de los Youtubers Que pues sube Muy buenos videos Así que Darien Gracias por invitarme Salve Y pues Te recomiendo A mis amigos A mi canal Y pues Nos vemos Pues Espero Vaya a su canal Porque la verdad Hacen muy buenos videos Lo pueden encontrar Como Rodrigo Rodrigo Vlogs En Youtube Y pues Y vale En el Facebook Estoy en el Facebook Como mi página Que se llama Rodrigo Vlogs Y igual mi Facebook Que se llama Rodrigo Vlogs Ahí me pueden encontrar Así como Darien Aquí creo que abajito Están su página Su Facebook Y pues creo que También en este lado ¿No? Sí En los dos lados Así que Vayan Vayan a ver Igual Vayan a ver Los otros videos Que tengo Por acá De este lado Y pues Bueno pues Esperemos que les haya gustado Este video No olviden de suscribirse Y pues Darle like A este video Y también Como les dije Pueden ver Los videos De este lado Hay varios videos Y este Nos vemos Hasta la próxima Haga Imagínate ¡Gracias! Gracias.